Hoy fue presentada en Bogotá la captura de Dairo Alberto Muñoz Torres, alias El Indio, considerado por la policía como el mayor distribuidor de marihuana en Envigado y otros municipios del Valle de Aburrá. Alias El Indio sería además uno de los hombres más cercanos a alias Beto, uno de los últimos cabecillas del grupo narcotraficante La Oficina. La captura de alias El Indio se produjo en el municipio de Envigado, por hombres de la policía antinarcóticos que llegaron desde Bogotá con este propósito. El hombre, quien tiene orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado, también es señalado de integrar el grupo delincuencial conocido como Trianón. Segundo cabecilla de la estructura delincuencial de la Oficina de Envigado. Este individuo asumió como segundo de esta organización desde finales de mayo.